Muy buenas a todos, soy Meagab y bienvenidos al canal de Meagajota. Hay noticias chavales, noticia. Está confirmado según he leído, Santiago Solari, nuevo entrenador del Club América, el ex entrenador del Real Madrid, de hecho también ex jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid, entre otros clubes, va a ser entrenador del Club América. A ver, no me parece mal entrenador, veremos qué tal lo hace. En el Madrid la verdad es que para lo poco que estuvo y encima que estuvo de tránsito porque se veía que estaba solo de tránsito, no lo hizo tan mal. O sea que veremos qué tal le va en el Club América, la mejor de las suertes para él y que siga progresando y demás, porque tampoco lleva mucho entrenando, pero veremos, veremos qué tal. Dicho esto también, chavales, hoy vamos a ver a una leyenda del fútbol mexicano, es Jared Borghetti, me lo habéis pedido un millón de veces. Sí, he tardado un montón, pero aquí al final está, ¿vale chavales? Vamos a ver los mejores goles, ¿vale? De Jared Borghetti del canal El Tri, ¿vale? Ya he traído algunas reacciones de este canal, así que vamos a ver qué tal es. Seguramente sea un buen vídeo. Este vídeo es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Así que vamos a verlo. Espero que esté el gol, obviamente, que le hizo a Italia en el Mundial 2002, porque es que es para analizar ese gol. Ese gol es para analizar, de verdad. O sea, me parece brutal. Encima creo recordar así, qué buen gol. Era un delantero centro puro, ¿eh? Antaño, creo recordar de que el que le estaba marcando, ¿vale? A Borghetti, el que le estaba marcando era Maldini. Vamos a ver, Anduin, tío. ¿Quieres dejar de ponerte como un enfermo? ¿Que se te está escuchando? Es que es flipante lo de este gato. Es que hoy es imposible grabar en general, en líneas generales. Yo... Tres días. Tres días. Voy a proseguir, ¿vale, Kari? Voy a proseguir. ¿Puedo grabar? Voy a continuar. Que el gol de Jared Borghetti que estaba hablando de... El que le hizo a Italia, de cabeza, brutal. Creo que es Maldini el que le estaba cubriendo. Además, en portería estaba bufón. Que es que qué bien iba de cabeza, macho. Borghetti. Iba de lujo. ¿Es esa Aguirre? Es que no se le ve bien, tío. Parecía. Parecía Aguirre, creo que sí. De su etapa esta de seleccionador, que hace nada subió un vídeo de Javier Aguirre. En general, repasando su trayectoria y demás. Qué buen gol. Es que es un cazagoles, tío. Es un delantero centro, pero puro, puro. Se mueve dentro del área, increíble. Y luego lo remata todo, ¿eh? Da igual, ya sea izquierda, derecha o de cabeza. ¿Habéis visto el control orientado que ha hecho ahí? Para azafarse del central. Mira, solísimo. Es que esto es un delantero, chavales. El saber desmarcarse y el saber encima pegarle. Con derecha, izquierda y cabeza. Eso es lo que tiene que tener un delantero centro puro. Mira. Otra vez. Solísimo, tío. Libre de marca. Y de cabeza, además. Esto parecerá súper sencillo, que no es espectacular. Esto es más o menos 2005, porque ese balón y la camiseta, también me acuerdo, que se llevó mucho en aquellas camisetas Nike a nivel de selección. Y esto es en 2005, ¿eh? 2005-2006. Esas temporadas. Me encantaba ese balón, ¿eh, tío? Mira, 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 mira el remate este. Brutal. Brutal, tío. Que es... No, no, no. Un momento. Fijaros dónde está él. ¿Vale? Es que parece una tontería, pero fijaros dónde está él. Está lo que es en la línea. Está justo en la línea. O sea, es decir, no tiene prácticamente ángulo. Y la ha clavado. No tiene prácticamente ángulo. Ya con el pie es difícil imaginaros de cabeza. Mira, 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 mira. A ver. No, vale, parece que sí que tenía ángulo, joder. En esa toma parecía que no. En la primera toma dices tú, madre mía. Es súper complicado, joder. Luego se ha visto esta toma ahí desde el lateral y es como... A tomar por culo todo lo que estaba diciendo. No, tío, de cabeza iba muy bien, ¿eh? De locos. ¿Puede ser el mejor rematador de cabeza de la historia de allí de México? ¿Puede ser? Porque... Es que es brutal, tío. Es que mira, mira. ¿Cuántos goles van ya de cabeza de Borgetti? Es increíble, tío. Es increíble. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien la pegada ahí! Me encantan. Cuando enganchas de ser los balones, me encantan. Mira cómo vuela, tío. Este gol es el que decían que era en un posible fuera de juego en la final contra el Necaxa, tal vez. Creo que es ese, ¿eh? Creo que es esa jugada, ¿eh? ¡Qué buen recorte! Pero si se ha vestido de Bergkamp, tío. Es un golazo ese. Que como... De verdad, ¿eh? De cabeza iba de locos. Todavía no he visto el remate ante Italia, ¿eh? Todavía no he visto el remate de cabeza ante Italia. Que es que es prácticamente, o sea, de espaldas y girando. Le doy literalmente todo el cuello hacia el lado izquierdo. Que es que... Yo ya he perdido la cuenta, ¿eh? De locos de cabeza que lleva este señor en el vídeo. Yo he perdido la cuenta. Y además queda igual, ¿eh? Lo que es en jugada, en balón parado, ya sea córner o libre directo... Perdón, libre indirecto. Eh, da igual, ¿eh? O sea, que te lo remataba todo de cabeza. ¡Este es! ¡Este es! A ver si sale a la repetición. Este es el gol que os decía ante Italia. Por favor, repetición. Fijaros, ¿eh? A ver dónde está. Aquí está. Mira, 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 mira. O sea, vamos a ver. Fijaros en qué zona está, completamente de espaldas. Le está cubriendo Maldini, que no era precisamente lento porque Maldini era rápido y en portería estaba el señor Bufón. No, no, no. O sea, es que es brutal, tío. Es brutal. Mira, 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 mira. Toma por aquí. Pam. Es brutal, tío. Es brutal. Es que es brutal. Y además, por lo que he comentado, ese está completamente aquí, se ve de espaldas. Nada, nada, una locura. Es una locura, tío. Y Maldini de verdad que es. Míralo, ahí está. Maldini es de los... Aparte de que es de los mejores centrales de la historia y además de los que yo he visto jugar, que es brutal. Era rapidísimo, ¿eh? Era un central rápido. Madre mía. De locos, tío. De locos. De locos. Que se ha dejado el gol de Italia casi al final del vídeo, ¿eh? Vaya tela, macho. Creo que es de los mejores goles de cabeza que he visto, ¿eh? Sin duda alguna, ¿eh? Me parece brutal. Nada más que por lo complicado que era, ¿eh? Por lo complicado que era y encima, ante esa gran Italia, ¿eh? Que es que toda la defensa era brutal y en la portería, bufón. O sea, solo de pensar los nombres de Maldini, Inesta, Calabaro, Zambrota... Bueno, bufón en portería, no sé. Nada, nada, de locos, tío. Es una pedazo de leyenda, Borghetti. Eres un rematador, pero puro. Y de verdad que es increíble cómo iba de cabeza. Es increíble, tío. Es increíble. No será, a lo mejor, el delantero más técnico, pero hacía su trabajo a la perfección. Que eso es lo que importa. De un delantero haga goles y de todas las maneras. Ya sea con el pie derecho o pie izquierdo o de cabeza. Como sea. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, hagan un like. También comentar qué os parecía Jared Borghetti. Suscribiros para más contenido activo a la campana de notificaciones. Importante esto. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!